Hola a todos hoy le traigo lo más nuevo, de los vehículos del ejército dominicano ya que, en el otro video no lo mencioné. Todos disfrutamos del desfile militar de república dominicana, que se celebra del 26 de enero hasta el 30 de marzo que es el cierre en Santiago. Este mega fantástico maverick centésimo tercero se encuentra disponible en tres paquetes diferentes. Maverick centésimo tercero Turbo R, Maverick centésimo tercero XTS Turbo R y el más amplio Maverick centésimo tercero XRS Turbo R. Dominante Maverick centésimo tercero es un vehículo desafiante, preciso y potente que le permite a Can-Am. BRT reposicionarse como líder en el segmento de autos superdeportivos del mercado. El ejército lo utiliza en el cerco fronterizo para evitar el cruce de indocumentado al. País, estos vehículos son muy útiles ya que, puede alcanzar más de 80 kilómetros en terreno. Donde los vehículos comunes no puede entrar facilitando el acceso a los militares en tiempo. RECORD El Maverick X3 es un vehículo deportivo todoterreno que usa dos llaves para poder. Controlar su velocidad en la clase de deporte UF se destaca por ser hipercompetitiva y griega de rápida evolución. Es por eso que Can-Am BRT ha decidido acompañar esta evolución. Llevándola a un paso más adelante con esta nueva versión y completamente rediseñada del X3. Can-Am Maverick. Este vehículo se fusiona igualmente con su potencia líder en la industria, manejo de precisión y ofrece niveles de confort realmente sorprendentes para. Poder disfrutar de una experiencia única en conducción dinámica que te permitirá elevarte. Por encima del campo lleno de gente. Esto fue todo por hoy esperemos que el ejército dominicano le dé buen uso a este vehículo. Ya que son muy potente para quien lo conduce y muy rápido en terreno malo tanto como él. Asfalto es capaz de alcanzar 142 kilómetros por hora en un tiempo de 9 segundos. Asfalto es capaz de alcanzar 142 kilómetros por hora en un tiempo de 9 segundos.